Muy buenas a todos gente, estamos con Bayon Mutant Bueno, 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 se viene Bayon Mutant A ver, antes de empezar, cosas a decir Porque no conozco a Bayon Mutant Básicamente es un juego que ha creado mucho hype Y en el que, bueno, hay gente que le da muy buenas notas Hay gente que le ha dado muy malas notas Y hay gente que, bueno, es un poco que ha creado controversia Es un juego creado por 20 personas Se le podría llamar un indie Lo que pasa es que la verdad es que tiene un precio bastante elevado Hoy se ha activado el juego a partir de las 7 Todo el mundo ya empieza a jugarlo Ya sabéis que yo, por cierto, aquí apenas veo nada Me estoy fijando en la cámara donde grabo Y sí que veo, pero me estoy fijando yo en mi imagen, loco Apenas se ve Salió un poquito más ahí, que se vea Bueno, el brillo hasta que apenas se pueda ver Si es apenas que se pueda ver Ahí está bastante guay Y en la cámara donde está cogiendo de grabar y tal Va bastante guay Voy a ver si no empieza algo Y os comento más cosas Vale, vamos a ver la intro Me cae un mes Y ahora os comento más cosillas Papache Vaya mutant Ok Tenía muchas ganas de jugarlo Espera que nos hemos acabado Ya ves Uh, eléctrico ¿Ahora qué? A correr Ja, 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 ja Vámonos Pero eso tiene pinta de explotar, ¿no? De una ¿Alguien quiere mapache frito? Estás que te metes ahí Bueno, antes de seguir A ver Eh, bueno, el idioma del texto en español La hemos liado ¿Puedo continuar? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿No comento? ¿Cómo puede estar muriéndose algo tan bello como esto? Una plaga azota la tierra, pero el árbol de la vida sigue en pie La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo más? El fin se acerca al nuevo mundo Las tribus están divididas en busca de alguien lo suficientemente valeroso para unirlas o abatirlas Es una historia con un inicio inusual Y esperamos de ella un final inusual Ok, no quiero tocar nada más Para poder continuar comentaros A ver Mundo abierto RPG En el que son mutantes Con millones de combinaciones posibles para hacer Como decía, antes lo han hecho entre 20 tíos el juego Sería un indie, pero el juego cuesta como 60 pavos o así No lo sé Yo lo compré hace tiempo, con lo cual me salió más baratillo Y rollo Kung Fu No sé, rollo Kung Fu como con apaches locos, ¿vale? Entonces, está muy entretenido Tiene ciertas pegas El doblaje en español dicen que está un poco flojo El doblaje normalmente en castellano o en español La verdad es que suele ser muy bueno Pero en esta ocasión dicen que está un poco flojo Y casi recomiendan poner el inglés, ¿no? El original del juego Yo he estado escuchando los dos Y sí que es verdad que en el original Se nota la voz, se nota un poco más énfasis Y este es un poco como... Bueno, iba a hacer alguna referencia antigua, pero da igual Se nota distinto, ¿no? Y hay mucha narrativa al principio Luego la narrativa va cambiando Ya no hay tanta, ¿vale? O sea, que si al principio veis que explica muchas cosas Narran un poco De hecho, la gente se ha quejado un poco de esa narrativa ¿Vale? Como que... Que a veces sobra un poco tanta narrativa Pero bueno, el juego en sí yo creo que está bastante bien Puede ser un juegazo Sí que tiene cosas a mejorar, por supuesto Y bueno, mi idea era jugarlo en directo ¿Vale? Hacer directos jugándolo Lo que pasa es que... Bueno, de momento voy a empezarlo así Y si veo que dais muchos likes O que me lo pedís mucho por los comentarios Empiezo a hacer directos, ¿vale? Dejo de hacer tanto en play Intento hacer más directo Para poder tener un pequeño feedback más con vosotros Tanto de Daules como Bayomutan O como cualquier otra cosa que juguemos, ¿vale? Pero necesito ese feedback vuestro Que me diga, vale Aquí tienes mi like para decirte que sí O me lo dejéis en los comentarios Tío, yo te quiero ver en directo Los directos serían por la tarde Hora española a partir de las 6 y media, 7 Antes me sería imposible Por temas de trabajo laboral Y sería hasta las 10, 3 horas 3 horas y media, 4 Depende como estuviésemos de agosto Y lo que estuviésemos haciéndose en ese momento Porque tengo que hacer cena y esas cosas y comer Así que... ¡Empezamos! Es que me suena un doblaje de estos de películas antiguas Pero... Pero bueno, está bien Voy a dejarlo así, venga No voy a cambiar el doblaje Esta primera vez voy a dejarlo ¿Lo ponemos en difícil? ¿Fácil, media, difícil? ¿Lo ponemos en difícil? Todo lo que no lo hacemos en... En difícil, venga Que luego estos juegos me volan más Venga En difícil Ya me cagaré... Con todos los intentos Aquí me imagino que vendrá como el editor Cifra tu ADN ¿Cifra mi ADN? Bueno, bueno A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos vitalidad, fuerza Inteligencia, agilidad, carisma Y suerte Entiendo que... A ver Esto como... Vale, distintos tipos Bueno, ahí en el juego trata de facciones Un árbol de la vida Hay múltiples finales Puedes acabar como tú quieras Y el juego, pues bueno Te da un poco mucha libertad Vamos a ver las razas ¿Vale? Este primer gameplay va a ser Primeros minutos Va a ser un poquito largo No os voy a engañar Porque primero, pues Tutoriales, mecánicas Aprender todo Va a ser un poco largo ¿Vale? Pero bueno, ahí vamos Los Primal Raza antropomórfica Primal tiene un desarrollo ágil La mutación genética híbrida Les hace diestros y hábiles A costa de tener un intelecto menos desarrollado O sea, luchadores Bien Los Doomdon Joder La raza antropomórfica Doomdon Es la menos desarrollada Es un vástago híbrido Que convence a la ausencia de estresa mental Con fuerza física O sea, dijéramos que el Primal Es el estándar El mitad para todo Este colega Tiende un poquito más A ser más bruto Como más fuerza Más luchador El Res La raza antropomórfica de Res Tiene un desarrollo extraordinario Son parias híbridos Con una cadena de ADN equilibrada Que los hace aptos Para retos físicos Y mentales O sea, este es entre luchador Y inteligente No es un luchador inteligente Los Sila Un desarrollo regenerativo En la mutación genética híbrida Les hace extremadamente fuertes Y resistentes Este sería el tanque La raza Fib Destaca por su mente Muy evolucionada Su genialidad Está vinculada directamente Con el poder del Ki Que amplifica su potencia siónica Lo que vendría a ser Como rollo mago O algo así ¿No? Pues mucha utilización del Ki Y Murgel es la definición De una raza idealizada Con el tiempo Su linaje ha preferido Dominar la forma y la apariencia Frente a la función La forma y la apariencia Este que es como un cambiaformas Alguna movida de esas Interesante A mi me gustaría más DPS Ir en plan Mover rápido Y dar caña ¿Qué tenemos en base a eso? Definitivamente vamos a coger Al Primal ¿Vale? Creo que por Tiene regeneración de energía Aquí Bastante buena Golpe crítico subido Y bueno Que le baja un poco La vitalidad A la fuerza Y la energía Aquí en su conjunto Pero bueno Yo creo que va a ser A ver Por carreta Lo que cogería otro Pero bueno Está destinado a ser ágil Y... Dale caña Defino los atributos iniciales Del personaje Para ver el efecto De cada atributo Pulsa siguiente Pulsamos siguiente Mi estructura genética Va a ser Entre ágil y fuerte Ojo Que según le vas cambiando Carisma Oh que bueno Intelecto Mira que cabezón loco Vale Mucha vida Está gordito eh Fuerza En plan Mira que cara bruto Como mola esto Vale Y agilidad O sea muy ágil No yo quiero una mezcla Entre agilidad y fuerza Vale Yo creo que Agilidad Fuerza Porque claro Si yo le pongo Que guapo Si yo le pongo aquí Tiene más intelecto También ¿no? Claro Según le baje Tiene agilidad e intelecto No 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 Yo quiero una media Entre vitalidad Fuerza Bueno es que si tiene ya Intelecto Y agilidad sería Fuerza, agilidad e intelecto Una cosa así ¿Vale? Que fuerte Me encanta Me pasaría una moviéndola así Para arriba Venga ya Dejo de jugar Vale Yo creo que lo voy a dejar por aquí Una mezcla entre Fuerza e intelecto A par Y con un toque de agilidad ¿Vale? De hecho de agilidad Es bastante ágil Con lo cual Creo que va a ser un juego Muy movido Muy frenético Y me gusta Me gusta Me gusta y a tope De hecho mira Aquí tenéis el código Por si Por si Se puede poner Con código Lo que sea Pues ya podéis Directamente cogerlo Y tocarlo Y demás Así que bueno Yo lo voy a dejar así ¿Vale? No sé si será mejor o peor Tiene mucha agilidad Menos fuerza Y tal Pero bueno Ahí se va a quedar Confirma Confirma Elige una resistencia genética Una resistencia genética Radioactividad Frío Biológico Y calor Uff Pues como no sé Cual es mejor Lo voy a dejar aquí Tal cual Un 6% a todas Y ya está Ni pa' ti ni pa' mí Elige el estilo Elige el estilo De tu pelaje Y eso Como funciona Uff Pues que esto Tiene mil historias Loco Lo voy a dejar ahí No sé O sea He toqueteado de todo De hecho se le puede mover Para un lado y para otro Y lo vamos a dejar ahí Tal cual Confirmar Pues porque sí Elige tu color principal Pero bueno Con color y todo Vale El color principal va a ser El rojo Pero escucha El rojo brillante Que flipas Le bajamos un poco el tono No lo sé No lo sé O le pongo blanco En plan albino Y luego un color secundario Más Vale El color principal va a ser Un color rojo O sea Pero rojo que te cojo Venga Dale caña Confirmar El color de los detalles El color de los detalles Vale Yo creo que el color de los detalles Le voy a coger Un blanco de estos Así brillante Bien Blanco rojo Y blanco y a tope Elige una clase Pistolero Mercenario Clases y todo Vámonos Cuantas clases hay aquí Mercenario Pistolero Comando Psicólogo Saboteador Y centinela Mercenario Vale Mercenario dice Habilidad de doble empuñadura Cuerpo a cuerpo Permite equipar dos armas Cuerpo a cuerpo De mano única Una a cada mano Escucha Esto ya me ha ganado Esto ya me ha ganado Se puede usar en el juego Tanto armas a distancia Como de cuerpo a cuerpo Vale De igual la clase O al menos eso tengo entendido Vale O sea Este de momento Es lo que yo tenía en mi mente Vale El doble espada Rollo hojas encadenadas del doble Usándole caña Vale Pistolero Para tener bonificación de pistolero El comando Que hace los ataques Con la distancia Infligión de por ciento Vale Psicólogo 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 Ah no Psicoloco Psicoloco Vale Para disparar una bola de chispa Pulsa la entrada Que asesinabilidad Vale O sea que Tu regeneración de ki Aumenta un 20% A ver Si meto algo de esto Que estaría enfocado más Al rollo de los magos Y demás Pero mi regeneración de ki La armadura baja Pero la regeneración de ki Aumenta Vale Saboteador dice La habilidad de doble empuñadura Cuerpo a cuerpo Permite equipar dos armas Cuerpo a cuerpo De mano única Una cada mano El coste de energía Para esquivar Se reduce un 20% Ojo Este no estaría mal Porque si quiero enfocarme En movimientos muy rápidos Y Y si me cuestan menos Ojito eh Centinela Y centinela Armadura base Aumenta 10 puntos Vale Centinela es básicamente Un poco más de troncho Entonces tengo Tengo mis dudas Vale Mercenario Voy full daño Mercenario elegido Full daño Vale A punto de empezar Confirmamos Mira mira chavales Es que voy a mobo samurai Que te mato según te veo Vale perfecto Confirmamos Eso funcionará Por supuesto Vale W para moverte Aquí hay alguien Con un pasado tormentoso A quien se arrastra A protagonizar una historia Ya comenzada Estamos en una encrucijada Elegir un camino en la vida Es como elegir En una bifurcación Donde o eliges O dejas de vivir Dejo de vivir Adiós nos vamos Si os imagináis No no A ver Izquierda o derecha Ya estamos A mi me cuesta elegir siempre Para ti No es solo una encrucijada Sino una elección Un reflejo de tu ki La energía primigenia Que fluye a través De todas las cosas Soy rojo oscuro Como el poder y la fuerza Vísteme de azul Libertad y lealtad Por cierto También decían Que había textos Que En las conversaciones Y demás Como que no aclaraban Muy bien Lo que querían decir Vale No me refiero a esto en concreto Pero a lo largo del juego Lo iremos viendo Dice ¿Quieres lado oscuro O quieres bien o mal? ¿No? Es como una cosa así Rojo oscuro Como el poder y la fuerza Es que claro Luego Luego yo soy un blandengue ¿Sabéis? Soy un blandengue Y me gusta hacer las cosas bien Y los finales bien Y ayudar a la gente Y sé que si me voy Por el lado oscuro Me va a estar costando mucho El centrarme en el lado oscuro Y decir Os mato a todo Y os reviento Así que Voy a ser fiel Al final a lo que hago Porque luego al final Lo que hago Y nos vamos Vísteme de azul libertad Aunque el rojo oscuro Me mola También te lo digo Adiós Soy la luz Tu lado más brillante Tu voz interior Vaya Un eco del equilibrio Y las consecuencias De tus actos Mientras avanzas Vamos mi conciencia Eh No sé si la luz Es para mí ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Soy brillante Y si digo que no sé Si es para mí Eso es La luz es para aquellos A los que les cuesta Ver lo que tienen delante Ojito La única forma De llegar a nuestros destinos Estiñéndonos a la filosofía Del yo primero Pues no quiero ni una ni otra A ver como lo hacemos ahora Me sorprende el cambio de opinión Creo firmemente En centrarte En ayudar a los demás Y no en ti Pero no para ayudar Al lado oscuro No puedes luchar Contra quien eres Es como negar Que tu sangre es roja Intentas que nos quecemos A oscuras Pero por nuestras venas Corre la sangre De los que protegen Y tenemos responsabilidades No puedes luchar Contra la verdad ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ¡Qué palazo le ha dado! O sea que al final Me he quedado con el lado oscuro Luminosa Ahora algo luminosa Bueno, luego Queremos viendo más cosas Vale, ¿y ahora qué? Izquierdo o derecho Vamos, izquierdo del mal Derecho del bien Entiendo Escucha, ni pa ti ni pa ti Tira para centro Tira Escucha, que tú sabes Tú puedes Nos lo deja Bueno, venga A la derecha siempre se va derecho Dime que a la izquierda Siempre se va a la izquierda Piensa que la izquierda Puede ser la derecha a veces Confucio Pues hala por la derecha Pues no Me voy por la izquierda Ya estaríamos Pues hala Déjate Ojo Vale Botón izquierdo Algo escucha por ahí Recarga, recarga No hay nada por aquí, ¿no? Que yo soy muy de explorar Y ver cosas Tuto de Pelea Un recuerdo De que estamos A merced De la naturaleza Hay monturas, ¿eh? Y de aquel Que caza A los demás Vale Carne De come carne ¿Recuerdas la bestia Que arrasó Con tu familia O preferiste Olvidarla? Huiste Le diste La espalda A nuestro mundo Y te perdiste En el tú Mientras El depredador No hizo más Que olvidar Su poder ¿Qué me está narrando? Alt Alt ¿Vuela? ¿Pero qué tecla es esa? El alt Es el esquivar Bueno, esto lo voy a cambiar yo Pero escúchame Vuela pluma Vale Vuela pluma es disparar, ¿no? Eh Vale Otra de las cosas Hay un auto apuntado Como de cámara, ¿vale? ¿Veis? Yo Cuando No Estate quieto Que estoy aprendiendo aquí Vale Recarga, recarga, recarga Vale ¿Y esto qué es? Vuelo del fénix Ojo Vale O sea, esto es salto Salto y disparo Vale Venga, recarga Vale, estamos aprendiendo aquí A ver Secundaria De pantera Espera, espera, espera Que estoy aprendiendo Crack Vale Vale, o sea Vale, la Q bloquea Ust, hay que cambiarlo Escucha, normal que la gente juegue comando A ver, pégame Buenísima ¡Mega combo! A ver Alt Vale, lo del alt Tengo que cambiarlo Como si no subís un mañana Es que encima en el alt Con el ordenador Flipas Muerde Muerde conejo Le he hecho Escucha, muerde conejo ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Dónde estoy? Le he dado espacio sin querer yo, creo Este no es el lugar Ni el momento De acabar esta historia ¿Cómo que no? Dale, dale Ya, escucha Voy a cambiar teclas aquí Como si no subís un mañana Pues si no No es momento de acabar la historia Porque el tío este sigue Venga Vale, hay que meterse aquí, ¿no? Como cuando empezamos Nos mete la bolita Ok Un tío este un poco extraño, ¿no? También te lo digo Vale, o sea Está bien para editar Está bien para conocer Algunas teclas Que me voy a cambiar Ya mismo Porque el alt Como la aprete Cuatro o cinco veces Va a hacer el ordenador Pi, 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 pi Tecla de apretar el alt No sé cuántas veces Pero bueno Vale Ahí vamos Me veo como muy blanco Ese por la luz No la voy a tocar Está guay Era mejor irse Y vivir para luchar Otro día más Esperemos que tengas La preparación adecuada Cuando ese día llegue Tengo ¿Quieres correr? Chapa ahí Seguro que había algo Para coger Pero bueno Pues ya estaría Ha fallecido ¿Puedo abrir ahora? No No puedo abrir ahora O sea Dame un segundo Que me cambio teclas Como en una visión mañana Bueno Me he estado cambiando Un montón de cosillas El fog Las teclas El fog es la visión Incluso he puesto subtítulos Con un fondo negro Y que se vea en rojo No sé Bueno claro Lo que pasa es que Si hay daltónicos por ahí Le pongo un poco igual Así que Ale Let's go El depredador No es la única Y el esquivar y todo La vida salvaje Comenzó a mutar Cuando empezó El fin de los días Y el árbol de la vida Empezó a morir Ratones loco Vale Selecciona el cuerpo a cuerpo Móvete rápido Hacia un enemigo Seleccionando como objetivo De los ataques Cuerpo a cuerpo Apunta la cámara Hacia un enemigo Seleccionando como objetivo Los ataques a distancia Para recargar la R La energía aquí Se emplea para esquivar Usar mutaciones Y realizar ataques especiales Cuando no tienes energía Aquí no puedes realizar Estas acciones O sea que Necesito El que es la estamina Vale, vale Menos mal que pusimos Que Ok O sea esto es disparar Buenísimo He hecho un grito Ahí Quietos, quietos, quietos Quietos, quietos Vale a ver Que controle un momento Porque estaba El espacio Vale Ya lo he quitado Vale Era el shift Y me falta una tecla Es que no sabe Ni donde estoy Vale Estoy controlando la vida Puedo poner el HUD Un poquito más grande Pero yo creo que está bien Zas Ha dicho el tío Míralo Zas Plas Pispas Vale Otra de las cosas Que se quejaba la gente Es que la música De cuando estás Sin combate Dijéramos Como que Que te cambia ¿Sabes? Vale Ahora tengo que mirar Estaba ahí esquivando Pero no Ah y la cuera Bloquear ¿No? Vale 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 ¿A uno solo? Si ya solo queda uno Vale Vale Estoy probando Estoy probando Estamos cogiendo el tranquillo A esto Los colores No sé Voy a tocar Letearlo un poquito más Vale Los gráficos están al máximo Le he puesto un poquito más De nitidez A ver si eso es lo que me falta Bueno Fue loquísimo Vale Es el chip Y el espacio Lo que ahora uso Para esquivarme Y mover Y demás Hay que una patada Así se abren las cosas Módulo eléctrico Raro Vale Accesorio de arma Ya os digo Se pueden craftear Un montón de armas diferentes Se ha encontrado Un acceso a efecto especial De armas Equípalo Vale Vamos a equipar Vale Tiene daño Eléctrico 20 Daño normal 28 Modificación superior Precisión Tiene mucha precisión Cargador 24 Vale F equipar Vale Para implementar Y luego tiene habilidades Que es F1 F2 F3 Y F4 Es un poco random eso Pero bueno Dos Pim Pim Bosca Eléctrico Equipar Pim Pim Se supone que ya está equipado Nippon Nippon Equipadas O las he desequipado Vale Ahora están equipadas Vamos a ir Seguimos Poco a poco Vamos aprendiendo Suministros médicos Tu salud se regenera Automáticamente O sea Tu salud no se regenera Automáticamente En combate Tendrás que Usar consumibles En otras formas Vale En otras formas De curarte Ok Pues échate unos botiquines Parches de salud Perfecto Poco a poco Iremos aprendiendo Vale Eso es con el 1 El 1 El 2 El 3 El 4 Ok Vale Puedo interactuar Ah vale Esto es para ver Un poquito Aquí lo que hay Por cierto Las Bueno ya lo veréis No voy a decir nada Rareza común Vale Cumulador mediano Perfecto Recogerlo todo La R La R va a ser nuestra mejor amiga En plan Recogerlo todo No se puede romper o algo Nada no De hecho nada Perfecto Vámonos Agárrate firme Y trepa Claro que si O al trepa No huele a secretos Por ahí Pero bueno Vale Mundo exterior Tenemos aquí a Pepito Grillo Pepito Grillo ¿Este hace algo? Terbiento Vale No se es agresivo Por dios La rinque aceitosa Está por todos lados Uy Ahora de verdad Hemos tantas creencias Pero otros Se han adaptado al entorno Y han cambiado con él La evolución Siempre encuentra su familia Vale Tengo que subir el audio También al narrador Vale Recuerda bloquear Si un año de estos Tranquilo A ver Si estoy atacando Ojo Estaba bloqueando Pero claro El bloqueo es Un segundo Vale Eso me imagino Que no se podrá bloquear Payun 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 Vale Es verdad El otro era así Ok 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 Ojo Media vida Media vida Media vida Chavales Tranquilos No pasa nada Ojo A ver Ojo Si escucha Sanación rápida El 1 Buenísima esa Vale Regenera 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 Vale Me da 200 Por piraco Ok Ok Eh Saquear Esto es toda la vida Curación Vale Perfecto Muy bien Y esto que es Esto pingue Por el chapapote Explorar ruinas de mugre Explorar ruinas de mugre Pero si Poder ir con el chapapote Si estoy todo negro Ahora mismo Y esto nada Nada de luteo Vale Si esto cuando pueda Porque ahora mismo Voy todo chapapote ¿Dónde hay que ir? Para allá Para allá Vámonos Recordad que estamos en difícil Así que venga A ver Tú crack ¿Dónde vas? A ver si Vale Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces con la vida? ¿Quieres esquivar? El shift No me lo No me lo pone como yo quisiera También te lo digo Vale Vale La rueda del ratón La tengo para hacer Los movimientos que yo estaba buscando Ahora sí que sí Escúchame Vale 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 Me va a reventar con los barriles Troco Coge el barril Coge el barril 3 2 1 Mira mira coge el barril Ahí está Coge el barril Buenísima Buenísima ¿Pero qué hace? Suéltame bicho ¡Uuuh no! Sas Sas El que me ha dado ¿Sabes? A ver Vale Me estoy volviendo loquísimo Pero bueno Se acabó Se la cose Vale Tengo en la rueda del ratón El botón de saltar Y Y no me está convenciendo Es que El espacio tampoco lo quiero A lo mejor Es que la F está para otra historia Digo A lo mejor le pongo la F Como en el Douglas Pero Pero es que está para otra historia Le puedo meter a lo mejor Uno de los botones de la rueda Y a ver qué tal No lo sé A ver qué tal Tengo que pillarle el tranquillito Bueno Vale No va a ser todo con los derros Seguimos desde aquí El autoapuntado es No me gusta nada El autoapuntado no me gusta nada Pero bueno Vamos bien Vale Entonces La cosa es la siguiente Yo tengo que mover la cámara Para ver a quién quiero apuntar No Oh Dios Pero si he saltado loco Vale Venga Recarga 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 Ok Ok Vale Ahora esquiva 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 Uf Madre mía Por un pelo Vale Fluff Chaf Esquiva 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 Ataca de lejos A ver Ahora quiero atacar al bidón Pero claro No puedo Porque el autoapuntado No me deja Cosas de No, 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 no Madre mía A mí no, a mí no Finis me hace Vale Uno menos Uno menos Escúchame 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 Relájate Relájate Pero por qué te ibas a contra él Salación rápida Ahí ¿Ves? Eso es lo que yo quería Venga Recarga Esta etiqueta Ay, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ataca otro parrillo Vale Ahora al otro Ahora al otro Apunta al barrio Bueno, ya pilla Ya pilla Escucha, ya pilla Esto ya ha fluido Vale Vamos Ya pillas Ya pillas Si lo sabes Ya pillas Si lo sabes No sé por qué Me ponía ahí el espacio Pero vale Ok Se acabó Ya está Me tiene que poner serio Lo único Ya le he pillado El truquillo Más o menos Al tema del salto Y demás Vale Esto es más chapapote Tema del salto Importantísimo Me decía antes Lo puedes usar Y yo decía ¿En qué? Venga Vamos a ver Vamos a ir rápidos y fluidos Aquí no hay nada ¿Por aquí puedo saltar? Saltar Saltar Nada Por la acción Para otro día ¡Vámonos! Abre las puertas Sigamos ¡Hop! ¡Hop! ¡Tope! Esto nada ¿No? Venga ¿Y ahora qué? Muro de hierro Escudero Algunos enemigos llevan escudos grandes Tendrás que romper el escudo Los ataques cuerpo al cuerpo Antes de que puedan Frigirte daño Vale Ojo como esquivo ahí Vale Tienes que Vale Espera Menudo esquive Menudo esquive niño Vale Vamos a jugar una cosa Vamos a jugar al teto ¿Vale? Tú te juntas al barril Y yo te exploto Ahí estamos Buenísima ¿Cómo le reviento? Pero bueno ¿Ese golpe? ¿Ese golpe de gratis? Vale El tema de recargar Está un poco ahí ¿Vale? Vale Vale Dale Salta Bueno No salte Ya te hace saltar Ok Vale Ok Ok Vente aquí Vente aquí Acerca Acércate 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 Ahí estamos Buenísima ¿Podré ¿Podré Bloquear su sacudida? Comprobemos Bueno Comprobemos y le enchufo Vale Me falta agilidad todavía Aquí con esto A ver crack Deja de darme espadezados Porque me tienes negro Oh Se ha cubierto Se ha cubierto Se ha cubierto Pero ¿Cómo le reviento? Eso si no No le hago Ni cosquillas Vale ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias Me va Fusila Me va Acumulador Necesito una cura Lo que necesito Es una cura Venga Vamos Vale Vale Vámono Dios ¿No hay una cura rápida O algo? Vamos a ver Crack Estoy a un A un golpe ¿Cómo le reviento el escudo? Por Dios santo Que viene Que viene Que viene Vale Vamos a juntarle ahí Vente aquí Vente aquí Vente aquí Al Al barril Al barril ¿Pero quieres disparar al barril? Dios De verdad Te juro que lo del autoapuntado Me mata Me mata el autoapuntado El autoapuntado Me mató Wey Venga Vamos a ver ahora Que tal sale la cosa Ya ves Es que ni de coña O loco Ahí Ahí Dios Ahí si que se lo he reventado Ahora si Claro que si Claro No pare No pares No pares Cuando haces pop Ya no hay stop Que no hombre Que de hecho no pares Dale dale caña Dale caña Dale caña Por el bajo Te voy a bajar por debajo Donde estoy Donde estoy Estoy aquí Crack Mirame por aquí Por aquí Por aquí No por abajo Al otro lado Ahí Ahí Donde estoy Donde estoy Baja por abajo Estoy aquí Crack Mirate Y paro por aquí No 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 Por abajo Por abajo Vuelve por eso Por abajo Increíble Increíble ¿A que me han matado Los mongers estos? No hombre no Mapaches locos Se acabó Guau Es increíble Escucha Guau Explota De ilusión De ilusión No se porque he dicho ilusión Pero explota Sube de nivel Como no Como no Pero esto me he visto Que calidad Que calidad Increíble Al derretar enemigos Y completar misiones Es experiencia Vale Sube de nivel Aumenta 10 puntos De tus 10 puntos O 3 tributos Muy bien Muy bien Y esto al tabulado Increíble Habéis visto Tenía todavía la O Super Saiyan Ahí a tope Sube de nivel Muy bien Como me voy a pasar Con este juego Aumenta atributos Cuando superes el nivel Puedes aumentar 10 puntos De tus atributos Elige cual A ver Daño cuerpo a cuerpo Vitalidad Intelecto Agilidad Carisma Vale Cuerpo a cuerpo Entiendo Y Vale A ver La energía aquí Vamos a necesitar mucha Pero tenemos velocidad De movimiento Cosa que está muy bien Tenemos un punto Vamos a subírselo A vitalidad Vamos a subirse un punto A vitalidad Va a tener un pelín más de vida Que nos está haciendo falta De momento Vale Hasta que aprendamos A esquivar bien Vale Al subir ganarás Puntos de mejora Adquieren nuevas ventajas Bla 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 Vale A ver Selecciona combate Cuerpo a cuerpo O combate a distancia Para desbloquear Tu primer ataque especial Bien Desde aquí vamos bien Cuerpo a cuerpo Me gusta mucho Cuerpo a cuerpo Sin arma Tajo a una mano Desbloquea Doble empuñadura De cuerpo a cuerpo Tajo a una mano Doble empuñadura De cuerpo a cuerpo Vale Y entonces aquí tenemos Vale Los Ojo Dragón doble Dice Introduce la secuencia Botón derecho Botón derecho Botón derecho Botón derecho O sea Clic derecho Cinco veces Ahí a tope Ok Vale Vale Salto y tal Espacio y tal S Ok Salto Y tal Vale Ok Vale Vale Dice Vale Termina una cadena Cuerpo a cuerpo Puñadura El aluvión Pa 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 Vale Eso es lo que le hace Ok Perfecto Empatar con el Winfue y llenar El único De Super Winfue Introduce la secuencia Botón derecho Botón derecho F Vale Solo puedes bloquear Esta Sí Botón derecho Botón derecho F Cuando tenga Winfue Vale Esto es un poco Como para los que Seguen de daules Los golpeadores Vale Tienes que combinar Secuencias Para Para poder Digéramos Activar El super ataque Winfue y ventajas Cuando tengas Más puntos de mejora Recuerdas Invertirlos Vale Luego tenemos El aura Vale Que según Dará propiedades También El personaje Con tus cosas El gunfu Y el general Mercenario Uh Reflejos En que tu brutalidad Bueno Bueno Hay cosas que se pueden mejorar Es un RPG Es que vamos a tope Vamos loquísimos Vivel 2 Pues ya estaría Nos hemos quedado solos Esto que es Recogerlo todo Vale Perfecto Vámonos Abrimos puertas La zarpalanca Una herramienta Vale Los subtítulos Decidme si los queréis así Mejor en blanco Y creo que los voy a cambiar a blancos Zarpalanga del viejo mundo Recogerlo todo Ok Vale Volvemos Seguimos He estado cambiando los subtítulos Ya están en blanco Creo que va a ser mejor Un fondito así y tal Y con blanco Perfecto Venga Abrimos Más abajo Sal de la sala Saliendo Salimos de la sala Esa tubería parece floja La zarpalanca Nos viene de perlas Vámonos Pues a reventar Ah Botón derecho Ahí está Reventadísimo Ningún Ningún secreto Nada, ¿no? Vale, pues ya está Nos vamos Alguno habrá A lo largo del este Pero ojo 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 mato Ojo A ver A ver que yo Vale, ya está Ya he hecho el canero Ya nos podemos ir Venga Para adentro Yipa Minustiazo Venga, vámonos Ya es hora de que busques Cómo salir De verdad Venga Pues si tú me lo cuentas Quieto ahí Quieto ahí Doble salto Mientras veo Lo del doble salto Me he comido Todo el chapapote Este Todo el charco De lodo Si, claro Doble salto Ahora, cachondo Tengo un problema Que al hacer la rueda Del ratón Tengo que controlar Muy bien los clics Eso Me va a costar caro Producen pegotes de biomateria Que desprenden Cuando están bajo estrés Esos pegotes Afectan a cada faceta Del código celular De cualquier ser vivo Absorbido También tú Vale Vale, o sea Esto nos afecta a todos Muy bien Ataques especiales Está a punto de realizar Un ataque especial Con los ataques especiales Es posible aparecer Indicador de la esquina inferior De la talla de edad Vale, el pulsar indicador Aparece El desacadenante Vale, o sea Cuando le salen Las admiraciones esas Es ataque especialísimo De la muerte Me imagino que no se podrá Bloquear, ¿no? Vale, si yo bloqueo Cuando me da la gana Pues también A ver, crack Dale caña Ojo, espera Vamos a hacer una cosa Vale Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Vale, salta Vale Y si yo ahora hago lo de Buenísima Buenísima Un ocho A ver Vale Va por tiempos Vale, un momento Vale Uno Dos Vale Y me como el otro Uno Dos Bonísima Bonísima Uno Dos Y me hago combo Vale Espera, espera Que eso no se puede parar Hazlo todo pedazos Un momento A ver, recarga Vamos por partes Recarga Vale, muy bien Salta 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 Es que yo Yo pego un salto Y me disparas a Mordor No, no, no Un biopunto Poría Vale Ha intentado Nada, nada Salación rápida Estoy intentando aprender el parry Lo bloquear Y demás Pero se nos complica la cosa Vale Vale Y si yo Y si yo hago una de Fas Buenísima Ok Vale, listo Voy cogiendo el tranquillo Biopringues Vale Puede ser biopringues Para desbloquear Poderes especiales Excepción de mutantes Del menú Los biopringues Vale, un momento Un momento Carac Esto se puede romper O algo Espera Para Recarga Ya Gracias Nada, ¿no? Hacer un Hacer un El doble salto Si me meto yo aquí Puedo usar mutaciones O algo Nada, ¿no? Járrate firme Y trepa Venga Búnker Uno de uno No sé si lo de las mutaciones Que me ha puesto ahora Porque no lo he leído mucho Sistema Mapa Guardado Tal Equipamiento Vale, está la sección De equipamiento De armas Vale, vale Llevamos armadura Equipamiento 161 121 Vamos a ir A un tope Atuendos Ok Llevamos atuendos De todo tipo Incluso varias puil Ojo Mira como se me ve de nudo Si estoy rosadito Bueno, 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 bueno Me tan caro con el color rojo Y automata Automata Funciones Y vete tú a saber Ya iremos profundizando en el tema Vamos a lo nuestro Seguimos ¿Cuánto llevamos? Una orilla Muy rica Vale Esto se podrá romper En un futuro Vale Adelante Ok Ok Ok, parte del lore Continuamos Has encontrado Un puzzle Hay muchos por el mundo Vale WSD QWE Vale Movimiento restante Es 10 Eh Ah, estamos en este ¿Cómo pasa el de abajo? Ah Vale, vale, vale Te quedan pocos movimientos Úsalos bien Uh, pues este hay que cambiarlo entero No Este Este El amarillo va abajo Vale, vale, vale Como mola, ¿no? Ya está, ya está Que no sé cómo iba esto Eh Así Y así Vale, 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 vale Perfecto Hay pocos documentos sobre la cadena de eventos que provocó el apocalipsis de hace eones Pero lo que se saca en claro Es que el mundo no estaba preparado para afrontar todas las imprudencias que la corporación Toxanol infligió sobre la tierra Su minería y sus industrias nucleares provocaron toneladas de basura que, sin pensar en el futuro, llevaron a vertederos hasta que los llenaron hasta arriba Ese fue su mayor error Comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco por la costa y pensaban que se irían con el tiempo Tenían razón Pero nadie estaba preparado para lo que desataron En el charco, la radiación interfirió con el ADN de la vida marina y provocó mutaciones extrañas en su descendencia Tuvo un impacto inimaginable en la biodiversidad y el ecosistema El mundo, tal y como lo conocían, comenzó a desmoronarse mientras la naturaleza contraatacaba Ya nunca sería lo mismo Y de sus cenizas nacimos nosotros Vamos, que el mundo, tal y como lo conocemos nosotros, se fue al garete por los residuos tóxicos que echaban por todos lados El Toxanol ese Y a partir de eso, pues, vinieron las biomutilizaciones estas locas Y así que por eso están ellos aquí El sentido del metal haciendo pium 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 Es verdad que la voz del locutor Está bien Pero no le pega Esa caja te freirá los sesos No le pega Otro tipo de voz le vendría mejor Necesitarás devanarte los sesos para cortocircuitar la puerta Para cortocircuitar la puerta Ah, entonces al revés Te quedan pocos movimientos Úsalos bien Ah, que puedo mover esto también Eso se dice antes, hombre Vaya chispazo se ha llevado el sistema Como me mola Es que me gusta fallar solo por eso Inténtalo de nuevo Vale, para cortocircuitar Entonces si yo pongo el amarillo con el blanco Vale Perfecto Ok Ah, no What Inténtalo de nuevo Amarillo Con amarillo Pero bueno Pero bueno Vaya chispazo se ha llevado el sistema Inténtalo de nuevo A ver Esto tiene que ir Así por narices Entonces O esto lo pongo así Pues esto tiene que ser al revés Perfecto De una Vale Hay que juntar amarillo con amarillo Blanco con blanco No hay más historia Vámonos Buenísimo Caducó ¿Quién caducó? Caducó Un contraataque perfecto En un Vale, lo que viene a ser los parres ¿No? Ok Ok A pega combos Es que si soy que diga Zaz De una manera así un poco main Vale Venga, corre bien a todos Pero es que le estoy haciendo el combo Vámonos Combo imparable Tres Cuatro Buenísima ¡Bien! Bueno, la que te he dado ahí Vete recargando Caraca A ver Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Recarga ¿Estás recargando? Sí Vale Estate quieto No peguéis al ancianito Que está en silla de ruedas ¡Hombre! No seas así Vale Buenísima No me ha hecho combo Bueno Ha 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 Cogido ahí ¡Vámonos! Venga Uno más Vale Te voy a quitar un poquito Hay que subir aquí el daño como sea Porque madre mía Aquí pasamos de uno a otro Como si no hubiese un mañana ¡Uf! Una que le da ese Vale Contraataque Perfecto F Bueno Vale Ese ha sido el parry Perfecto Vale Así se hace Ok Vale Ese es el parry Bueno Un momento Antes me gustaría Comun Tal tal Patas tapas Todo para mí Crack Deberías poder usarlo Vale Todo para mí Acumulador Para mí todo Y esto para mí ¿Algo más que coger ya? No, no ¿Dónde están las ruedas? A la chapa ahí Vamos a hablar tranquilamente Ok Una nueva amistad Y una nueva vieja Amistad Vale Cuéntase me le Quiere darte las gracias Por haber estado De su parte Con los carroñeros Te resulta familiar Pero no sabes por qué Se llama caduco Sabe que va tarde Pero no se ha dado Por vencido Que no lo reconozcas No le sorprende La noche La noche en la que todo cambió Eras solo un retoño Ha habido rumores De que han visto Ronin cerca de la gran muralla Y le alegra comprobar que es verdad La leyenda del retoño Con un solo ojo Que creció como un paria Es antigua y triste Ese retoño podría haber sido el de cualquiera Pero la maldad le dejó una señal Una cicatriz para que no se olvide de su pasado Esa es la cicatriz que llevamos nosotros Que no olvide el qué La cicatriz ¿Por qué le preguntamos? ¿Ves? Esto es lo que os decía de los textos Bueno Que no olvide el qué Que Lupa Lupin no te matara Tras destrozar la vieja aldea ¿Tendría algo en mente? La pregunta es ¿Qué? ¿Qué? Es oficial Tú eres ese retoño Lo que Lupa Lupin le hizo a tu aldea A tu Muma Popsi Fue el principio Muma es nuestra madre Dice que te ha costado mucho Traer el pasado al presente Y encontrar tu camino Pero que se alegra de que haya sido así Tras el ataque La unidad se rompió Por culpa de la lacra Que había descendido Sobre la tierra Los discípulos de tu Muma Formaron tribus Vale Os voy diciendo un poquillo Nuestra Muma Es nuestra madre ¿Vale? Y dice que los discípulos De nuestra Muma Una vez que Por lo que sea Se disolvieran Pues han creado Distintas tribus ¿Vale? Se han separado todos Y Distintas tribus Entonces ¿Qué nos jugamos? Unidad ¿Qué nos jugamos? ¿Qué nos jugamos? ¿Qué nos jugamos, bro? La amenaza de los devoramundos Nunca había estado tan cerca Del árbol de la vida Se preocupa por los Yagni Esa tribu Siempre ha estado buscando Un cataclismo Para purgar el mundo Si no hubiera sido Por el árbol de la vida Nadie habría sobrevivido Espera que al menos Recuerdes al árbol Recordemos al árbol pues No me pongas Esto brilli brilli Que se me va la imagen Bueno El árbol de la vida Para que sepáis Un poquito de lore El árbol de la vida Es como bien ha dicho Lo que ha sustentado todo Entonces El juego trata O bien de salvar El árbol de la vida O bien destrozarlo Y destruirlo Tú puedes elegir Lo que quieres hacer A lo largo del juego Con las decisiones que tomes Cada decisión que tomas Influye en el resto de cosas Así que Hay que tener cuidado Con lo que elegimos Ajustes de diálogo Por defecto El diálogo está configurado Por avanzar en la línea De la siguiente forma automática Si quieres avanzar Los diálogos de forma manual Puedes cambiarlo Vale, perfecto Que sigan automático Por Dios En aquellos tiempos Vale, vamos a recordar De cuando éramos canis Loco Mira, soy un cani Ojo, la cueva Me voy a la cueva dormita Así está ¿Por qué? Porque yo soy así Mira cómo salta Vale, no se puede Ya está Quería explorar Pero no nos ve Me encanta lo de esquivar Y saltar Bueno, entiendo que lo mismo Hay algún logro Buscando cosas ¡Vámonos Elvis, loco! Se han ahorrado, eh Voces Metiendo solo al narrador Se pregunta si te has cansado Ya que queda un rato a pie Hasta la aldea Se pregunta si tu muma Sabe que estás aquí Espero haberle dicho Probablemente eres una buena criatura Incluso los pequeños se olvidan ¿Sabe por qué has venido hasta aquí? Voy a voces, loco Para ver a los patateños ¿A los patateños? Los patateños Pero bueno Son una maravilla Están unidos al árbol De alguna forma Y le proporcionan vida No creo en la magia ¿No, no? Patateños es mejor ¡Quiero ver a los patateños! Es un tío haciendo Al igual que las patatas Están llenos de energía Y son una fuente de ki Los nonos prefieren esconderse en la hierba fulgurante Dice que deberías ir y moverla Para ver si haces que salgan de su escondite En la hierba, loco Vamos a la hierba ¡No, no, 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 no! Estoy aprendiendo su idioma Es una cocha increíble esto ¡No, no, 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 no! ¡Increíble su idioma! ¡No, no, 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 no! Pero ¿Dónde me llevas a buscar a estos hombres? Agita la hierba fulgurante Vete a otro país Agitar la hierba Vete que me lo pones cerca, tío ¡Vámonos! Me he matado ¡Vámonos! Lleva fulgurante Aquí estamos Hierba fulgurante, hierba Que la agite ¡Papa, papa, papa, papa! La energía ki de los nonos Es lo que necesita el pensai Para completar su ciclo Y ser el árbol de la vida ¿Qué pensai? ¿Qué es eso de qué pensai? Ese arbolito que viste allí Donde nos conocisteis Crecerá para convertirse en el árbol de la vida Y devolverle lo bueno a la naturaleza Será el corazón de la tierra Tendrás que mantener al árbol vivo Durante mucho tiempo La única forma de conseguirlo Es gracias al ki Que emiten los nonos Al fusionarse con el árbol Necesitarás una red Si quieres cazar nonos Y quiere que uses la suya Pero te pide que tengas cuidado Los nonos son seres delicados Son la encarnación del ki La energía primigenia Ojito Dame mucho ki ¿Puedo absorberlo y convertirme en un superguerrero ki? Red hoop Recibida ¡Vámonos! Vale Interactuar ¡Ojo! Pues si le Le pego una toba que Manejas la red Como si fueras pescador Dice que está impresionante Menuda toba Le he dado loco Le he desnucado Dice Cógelo con cuidado ¡Pah! Desnucado Ahora ya te recojo Agradece toda la ayuda Que se le ofrezca Hay un montón de nonos Que necesitan ser guiados Hasta las raíces del pensay A ver ¿Cuántos necesita? O sea No donde puedo encontrarlos ¿Cuántos necesita? Bueno Necesitará un flujo constante de ki Durante las siguientes Veinte unidades de doce meses Un montón Dice Espera que Un día El árbol crezca lo suficiente Para sostener al mundo Pero hoy Debes centrarte en conseguir Que este retoño Sea uno con el árbol Vale O sea que básicamente Tenemos que ayudar A que crezca el árbol Y si me Y si me ahogo Me tiro al agua Y me ahogo ¡Bah! Ojo, ojo Para nadar Se acaba la estamina Si se acaba la estamina Nos ahogamos Seguro Lo veo venir ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! Ah bueno Que tenemos que buscar los ki Ah no Combina el nono con el árbol Ah vale Pensé que me iba a volver loco Ya a buscar los Los ki estos ¡Vamos chavales! Vamos que a movernos hay Como al Kung Fu Puedo correr Así Vale, vale, vale ¿Cómo corro? Corro como un monete Venga vamos Ahí estamos ¿Cristilla Raiden, no? Yo puedo evitarlo Ya no tienes razón para dudar Desde hoy, se compromete a cuidar el pensay hasta que sea un árbol de la vida No solo por nuestra aldea, sino por todo el mundo Llegará el día en que la tierra no sea segura y ni tu muma pueda protegernos Ya puedes ver las consecuencias de los actos de los de antes O cambia algo, o estamos condenados La tierra no podrá sobrevivir a los efectos secundarios de la revolución industrial del viejo mundo Dice que vuelvas rápido a la aldea antes de que tu muma venga a buscarte Lo has hecho bien Solo le importa algún fu No es cierto Ella es la razón que nos une y es la única con la fuerza suficiente Como para mantener a los seis discípulos del Wang Fu a raya Seis discípulos, seis tribus Ok, recordando cosas del pasado Si no puedo evitarlo Es que me imagino al tío grabándolo Te había perdido durante un tiempo Pero ningún recuerdo está solo Son parte del sendero que puedes seguir Recuerda cada día que se dedicó a cuidar el árbol de la vida Pero tiene miedo de que haya sido en vano El árbol de la vida comenzó a morir cuando el fin de los días empezó Y al poco llegaron los devoramundos O sea que entiendo que este tío era aquel Elvis El fin de los días de boramundos El fin de los días Los informes muestran la devastación que la corporación Toxanol le provocó a la tierra El apocalipsis creó una nueva evolución El comienzo del advenimiento y nuestra estirpe Ok El mapa es amplio, ya os lo digo Su amigo Gizmo está trabajando en un mectón Y necesita ayuda para derrotar al Jumbo Puff Que se encuentra al final de la raíz oeste Uy, los nombres también hay Jumbo Puff, loco Wizz sigue reparando su pulpotrón para hacer frente al Murk Puff Que mora en las profundidades bajo la superficie al final de la raíz noroeste Todos tienen Puff Noco ha domado el Enhud Y se está preparando para enfrentarse al Hof Puff Que se encuentra al final de las raíces del este Por fin Gubb ya casi ha terminado con el Surcapringue Una máquina que puede surcar las olas del gran charco hasta el Porky Puff Que hay al final de las raíces al sureste Esos son los 5 devoramundos que deberemos destruir Puff, loco, 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 loco Caduco comenta que sus amigos se están armando para detener a los devoramundos Hay uno al final de cada raíz Puff, loco, 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 loco El camino no será fácil Pero cuenta contigo Sus amigos no son lo suficientemente fuertes como para hacerlo solos Quiere que entiendas que todos moriréis si no se salva el árbol de la vida ¿Por qué Puff? ¿Cómo derrotan los devoramundos? Estos son los dos de la vida, ¿no? Sus amigos han preparado algo especial para cada devoramundos El mectón, el pulpotrón, el emhut y el surcapringue El surcapringue Pase lo que pase os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus Y la situación con los devoramundos Me ha dado la red, loco La, la, la para red Recógelo todo, tú recógelo todo Ok Gracias Majo por la clase de historia Destino del mundo, nueva misión principal ¡Nos vamos! Ojo con la puerta, eh, a tope Déjasela abierta, me ha quedé comando La forma más rápida de salir es por el tejado por el que entraron Esa puerta parece bastante robusta como para subir Vale, y... bueno, venga, vamos ahí porque no creo que haya mucho que... Que explorar Vale, bueno, bastante experiencia, bien, 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 bien El tuto es amplio, es largo, lo combinan con la historia Bien, bien Me estoy acostumbrado a la voz del narrador Con lo cual al final luego pues tampoco es... Así que es verdad que es mucho mejor la inglesa, eh Hay que decir, suena mucho mejor, más potente, más... Más guay Que sepas que el árbol de la vida está muriendo Y que sus días están contados Sin ayuda No podrá aguantar el cambio medioambiental Y el asalto de los devoramundos Y todo morirá, entiendo, ¿no? El mundo desaparecerá Digo yo, ¿no? Si se supone que es lo que nos mantiene vivos Y el árbol muere, se supone que todo morirá Experiment 101 Logro desbloqueado Sprint, Sprint ¡Ojo! Viene meadita ¿Y a cómo? Se viene meadita Con indicaciones para los que no saben orientarse ¡Ese es para mí! Dale, cañita Echate una meadita buena ahí Veamos Royal Assassin's Creed Y estos tipos de juegos que te subes a una torreta y tal Pues aquí echamos una meadita Hay letrero cerca de lugares de intereses por todo el mundo Pero le quedas un letrero cuando interactúes con él Puede realizar viajes rápidos hasta letreros que hayas desbloqueado Si lo seleccionas en el mapa Pulsa abrir el mapa en cualquier momento Vale, la M, perfecto Vale, cinco, seis zonas deberían ser ¿No? Una, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Y siete Y ocho Y un montón de cosas Venga, pues ya está Y devora mundos Y... Y... Coloca una referencia No quiero Quita, quita de aquí Listo Vale Entonces está la cuestión A ver, yo llevo jugadas como una hora y pico Y entonces la cuestión es que como esto es un gameplay No es un directo Pues va a ser excesivamente largo Yo creo que por aquí está bastante bien dejarlo Yo ahora voy a continuar Voy a seguir grabando un poquito más Y... Y... Y pondré vídeos Ya os digo Es que claro, si continúo grabando Ya no puedo saber vuestro feedback Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Por favor, ponedme en los comentarios Si queréis que haga directos ¿Vale? Si queréis que haga directos Tanto de este juego Como de cualquier otro ¿Vale? Doubles o lo que sea Ya sabéis el horario Os lo he dicho al principio del vídeo Así que ponedme en los comentarios O darle like Si veo muchos likes O veo muchos comentarios pidiéndomelo Pues... Eh... Interactuaremos con ellos Somos mil trescientos Más de... Mil trescientos cincuenta Seguramente alguno más De aquí a que veáis esto O ahí andaremos Calculo Así que... Yo espero muchos comentarios Muchas respuestas Si veo que no hay respuestas Ni muchos comentarios Yo seguiré con mis gameplays Así que dicho esto Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo más Adiós Chao 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 Gracias.